Compañero Hugo Moyano, Secretario General de la Genuina Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Y por su intermedio, un respetuoso y fraternal abrazo a todos los integrantes de este Consejo Directivo. Pero permítame, compañero Secretario General, que haga público mi orgullo porque mi organización está muy bien representada en la central que usted conduce por el compañero Julio Piumato. Con lo que quiero destacar que los judiciales, a través de sus sucesivas representaciones, han tenido una continuidad orgánica siempre al lado de los trabajadores argentinos. En verdad, hablando recién informalmente con Crespi y con Moyano, decía Hugo que este es un encuentro emotivo. Y para mí en particular es muy emotivo porque me vienen a la memoria reuniones, encuentros, coincidencias y por qué no decirlo, también diferencias con dirigentes sindicales que ya son parte de la rica historia de nuestro movimiento obrero. Yo era el más joven. Yo era el más joven de los integrantes de la Comisión Nacional de los 25. Pruebas al canto, ¿no es cierto? No hace falta explicitarlo mucho. Sobre todo si establezco una comparación con Fernando Donaires. No, después sacamos la cédula, me dicen acá. Pero quiero poner en valor la decisión que se tomó. Y la decisión que se tomó, no se tomó simplemente porque éramos sindicalistas y defendíamos la capacidad adquisitiva del salario o las condiciones de trabajo de nuestros representados. La decisión se tomó porque éramos sindicalistas peronistas. Y la primera decisión fue recuperar el Estado de Derecho. No era novedoso en la memoria colectiva de la militancia sindical peronista a la lucha, porque aquí se señaló con toda justeza, una de las etapas más ricas de nuestra historia fue la resistencia peronista del 55 al 73. Y como la columna vertebral de nuestro movimiento es el movimiento obrero organizado, la columna vertebral, la vanguardia de esa resistencia también fueron los trabajadores organizados sindicalmente e identificados con el peronismo. Pero las dictaduras también con el correr de la historia se fueron mucho más sofisticadas y la capacidad represiva era mayor. El 24 de marzo del 76 se abrió la etapa más trágica de la historia argentina. Y los trabajadores organizados sindicalmente, con gremios intervenidos o no, tenían siempre como objetivo proponderante que era fundamental para recuperar sus conquistas, primero recuperar la democracia. No hubo una sola acción de los trabajadores organizados sindicalmente a partir del 24 de marzo del 76, que no se reclamase con toda energía la vuelta al Estado de Derecho. Me siento honrado de haber sido parte de esa historia. Ratifico mi compromiso con los principios doctrinarios del justicialismo. Soy un hombre identificado con el movimiento obrero y concluyo diciendo, porque no sería justo con mi conciencia, que debo agradecer a los compañeros con los que milito en el marco del peronismo, es decir, a los que integran la agrupación Perón Vive, por haber sido parte también de esta iniciativa. Muchas gracias, compañero Moyano.